Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a The Long Dark. Y estamos en la mina, justo al principio, entre Mystery Lake y Pleasant Valley, donde hoy vamos a ir, ¿vale? Hoy vamos a ir para ver, a ver si podemos encontrar carbón, ¿vale? Ir reuniéndolo y, bueno, reunirlo lo sé. Vamos a echar un vistazo a ver si hay primero, ¿vale? Y luego al volver, pues ya lo recogeremos, porque volveremos por aquí. Si no hay carbón, volveremos por la otra mina, ¿vale? Porque tenemos que buscar carbón como sea. Una cosita, antes de seguir para adelante, cosa que me habéis dicho, pero bueno, yo lo vi en la edición, ¿vale? O sea, tenéis razón. Hay un saco de dormir que no he visto. En la edición lo vi y está justo donde me habéis dicho que está, ¿vale? Que está en... Bueno, al menos creo entender que es justo al salir de la presa, ¿no? Que hay un cadáver que yo vi, que hay como unos palets, unos tuberías. Pues ahí me dijisteis, ¿puede haber un saco? Pues lo hay, porque lo vi editando el vídeo, ¿vale? Así que vamos a ir de regreso. Vamos a ir de regreso. Eso no va a costar nada, ¿vale? O sea, el problema es que tenemos muchas cosas. Tal vez debería... Hostia, que tengo esto, tío. Voy a soltar esto de momento. No me acordaba yo que tenía los tres conejos para ir un poco más rápido. Y nos vamos a ir a buscar este saco porque creo que es necesario, tío. Y no me di cuenta. Ya lo veréis. Yo lo vi en la edición y es que se me pasó completamente. No lo vi y está ahí en la presa, justo al salir a la izquierda. Así que vamos para allá. Así veremos el lobo donde cayó también. Probablemente haya cuervos y tal. Pillaremos las plumas. Por aquí, sí. Mira, aún están las pisadas del otro día, tú. Por cierto, deciros que esto lo estoy grabando un poco más seguido del anterior porque... O sea, que si no me dejáis más comentarios o me dejáis comentarios posteriormente, pues los leeremos en el siguiente vídeo. Porque en el momento que se está publicando esto, yo estoy fuera, ¿vale? Entonces dejé preparado este vídeo porque si no, no podríais tener vídeo, ¿vale? Entonces, pues eso. Vamos a ver... Vamos a subir... Hostia, tengo sedo. Tengo... Tengo... Sí, vale. Vamos a ir por aquí, pues. Pues está justo ahí encima, tío, el puto saco. Con suerte, tío. Podremos dormir en la cueva. Lo que no sé es si duermes en cuevas. Si cuenta como para la claustrofobia, tío. Digo este tipo de cuevas. Las que son cerradas. Las que no son como esta de ahí. Que está abierta. ¿Vale? Mira, me acabo de curar del riesgo de hipotermia. Ah. Pues qué bien, ¿no? Vamos a ir por aquí. Míralo. Mira dónde cayó el lobo, tío. Y cómo no, lleno de lobos. Y ni una pluma. Bueno. Vamos a subir por aquí. Tenemos que ir con cuidado con el frío, ¿eh? Ya tengo otra vez riesgo de hipotermia, tío. Vale. A ver, vamos a ver un poco. Lo suyo sería tal vez hacerse una infusión y que me subiera el bonus, ¿no? Espérate. Antes de eso. Tal vez me monté un fuego rápido. Y para llegar al... A la cueva, ¿o no? Nah. Pues por aquí está. Por aquí está el saco de dormir. Míralo. A ver cómo está de condición. 63. Vale. Madre mía, chaval. Lo que se me pasó, tú. Claro, esto tener en cuenta también que... Son 4 kilos más. ¿4? Creo que sí. Me dijisteis que me recomendáis hacer el... El... De esto de piel de oso. Pues no. Vamos a hacer el... Escucho cosas raras, tío. Vamos a hacernos el abrigo de oso. Vale. Ahora ya teniendo el saco podemos mejorarlo también. Así que casi que prefiero ese saco bien mejorado con las plumas y todo esto que no... El saco de dormir de oso. También me dijisteis que el tema del oso, de que el lobo se asustara, es porque llevo la... Hay un 25% de probabilidades de que el lobo se asuste si llevo una piel de lobo. Pensaba que solo se asustaban con si llevabas el abrigo de oso, pero no el de lobo. Así que bueno, buen dato. Venga, que ya llegamos. Vamos a hacer todos los conejos. Vamos a sacarle las tripas y todo esto. Estoy bastante cansado ya, eh. Y nos haremos la carne. ¿Vale? Porque también entre que me está bajando un montón el frío y la comida también, pues esto va... Vamos. Me está bajando la barra condicionada a pasos agigantados. Nos vamos a montar un fuego aquí en la entrada. Y plantaremos el saco. Y tal vez durmamos aquí. Tío, ahora aquí que hay un poco de luz. Vale, porque ando un poco mal. Vamos a ponernos ahí en la zona de la nieve. A ver si por aquí... Sí, que aquí se ve un poco. Y nos haremos el conejo y todo. ¡Hostias! ¿Qué tienes tú, amigo? ¿Que se te cayó un tronco encima? Madre mía, a este se le despeñó. Este estaba o encima o debajo de la cueva, eh. O una de dos. O se le vino todo encima o se hundió. Una de dos. ¿Esto qué es? Ah, es aquello. Vale. A ver, vamos a montar el fuego aquí. Vale, faltará saber si puedo poner el saco aquí también. Pero bueno, da igual, ¿no? Vale, da igual. Vamos a encenderlo, vale. Que tenemos un montón de palos. Estomparitos. Vamos allá. Y nos haremos... ¡Ay, mierda, no! Mierda, 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 mierda. Por favor, falla. Es que no he sacado las tripas del conejo, tío. Bueno, fallará, ¿no? Ahora. ¡Qué putada! Dios, qué cagada. ¡Bien! Vale, vale, vale. Hay que hacer esto primero, tío. Si no, estamos perdiendo tiempo. A ver, pellejo y esto. Venga, let's go. Vamos a sacarlo todo y nos haremos estas tres carnes. Y así aprovechamos y dormimos aquí. Vale. Ahora, del siguiente. Más de lo mismo. Recogida de cadáveres sagaz. A ver. Reducción del tiempo recogida de carnes un 30%. Por recoger 75 cadáveres congelados con las manos. Reducción del tiempo recogida de vellejos y tripas al 20%. ¡Wow! Flipas. Vale, a ver si es verdad. A ver, tenía... ¿Dónde está el otro conejo? Este, ¿no? Vale. Ah, no. Hostia, ¿este solo tiene esto? Pues paso, tío, pillar esto. El pellejo y esto, sí. Pero 0,1 de carne no me soluciona nada. Por lo tanto, todo esto que... Bueno, sí que es cierto que es un minuto. Pero... Da igual. Vale. Pues entonces, tiraremos todo esto. Esto lo tiraremos por aquí. No, esto no. A ver, esto... Y... ¿Dónde están los otros conejos? Eh... What? Ah, ya... Desaparece, ¿no? ¿Qué coño pasa, tío? No, no sé. Vamos a usar esto. A la putada se la pone... Ah, sí, sí que puedo. Ahí. Vale. Y ahora esto aquí. Ahí estamos. Debería hacerlo de la antorcha primero. Mejor, ¿no? Que así, si me falla el fuego, pues no pierdo cerillas, tío. Solo pierdo una. ¡Ay! Iba a apagararlo ya. ¡Qué idiota! A ver. Esto. Y let's go. Perfecto. Vamos a añadir aquí fuego. O sea... Combustible. Y también nos tenemos que hacer agua, eh. Que tengo poquita. Bueno, de hecho creo que no tengo. Y esto no es lo que veremos hoy. ¡Hala! Conejito para cenar. Vamos a cocinar... No tenemos más. Pues entonces vamos a hacer agua. Esto. Vale, guay. Vale, nos lo comeremos luego. ¿Por qué tengo dos? ¡Ah, coño! Las tripas y todo esto. Es verdad. Vamos a soltarlo aquí, ¿vale? Lo vamos a soltar por aquí. Y ya lo recogeremos a la vuelta. Habrá que mirar lo del carbón, eh. Cuando va mañana, por la mañana, tenemos que mirarlo. ¡Hostias! ¡Guau! Mira cómo se ven las auroras, tío, en el... En la cueva, chaval. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué coño! Guau, qué pasada, tío. Cómo mola esto. Vale, a ver. Vamos a beber bien. Comeremos bien porque estamos bastante jodidos de condición para dormir todo lo que podamos. Y... ¡Hostias! ¡Ah! ¡No! Tío, pero ¿y esto? ¿Por qué no me lo ha dado la opción de cocinar? ¿Por qué no me da la opción de cocinarlo? ¿No me da la opción de cocinar? ¿Por qué? Ah, vale, espérate. Que estaba aquí oculto, tío. Soy idiota. Ah, bueno. Cinco minutos. Vale, pues cómelo. Vale, bien. Y ahora comemos bien. Esto. Y esto. A ver si podemos dormir bien, tío. Venga. Vamos a dormir nueve horas, eh. Vamos a dormir nueve horas. O diez. Vamos a dormir diez. Vale. Bueno, hemos bajado un poco, supongo, la... La salud por esto. Vamos a dormir un par de horas más. Y ya nos vamos para allá. Y tendremos que mirar a ver si... Si hay carbón, tío. Vale. Pues mira, saquito de dormir ya estrenado, eh. Vale, hay que acordarse de que esto lo dejo... ¿Esto se está curando? Sí, vale. Esto me lo llevo. Vale. Hay que ir con... Hostia, tengo muy poco fuel, eh, tío. A ver cuánto teníamos ahora para... Para rellenar esto. Rellenar. Un poco más de la mitad. Muy poco. Vamos a recoger esto. Vale. Y venga. ¿Cuánto peso tengo? Veintiocho. Vamos allá a ver. Podría encender una antorcha realmente, ¿no? Vamos a ir con esto, va. Que iremos un poco más cómodos. No lo encendemos nunca. Y lo veremos mejor. Mira, aquí ha ido un par de carbón. Dos, tres... ¿Riesgo de esguince? Ah, bueno, claro. Porque llevo el saco. ¿Cómo se nota el tema del saco ahora, eh? Claro. Hemos pillado unos cuantos de carbón. Lo dejaremos todos en la... En la salida de la cueva. Porque si no... Vale. Vamos a ir por aquí. Espero encontrar alguna zona donde haya combustible de farol, eh. Tenemos que hacerlo de la trampa de peces. Porque así los peces también te dan queroseno. Manía, esta cueva es inmensa, eh. Tal vez sí que tenga que usar esto, tío. Que tengo un montón de antorchas. Tal vez sí, tío. Anda, mira, un fuego. Tengo un montón de antorchas y así, pues, bueno. Yo qué sé. Hostia. Un ciervo aquí dentro, tú. Esto nos podría ir muy bien, eh. Esto nos podría ir muy bien, tío. Buah, un kilo. Va, vamos a recogerlo todo, eh. Vamos a recogerlo todo. Voy a regresar un momento a donde hemos empezado y dejaré eso junto con lo del conejo. Y lo otro. La cocina salvaje. Otro libre de cocina, tú. Mira, aquí he encontrado carbón. Me he perdido y he encontrado una cavidad donde había más carbón. Nice. A ver. Es que no sé por dónde es, tío. A ver, por dónde es, por dónde es, por dónde es. A ver. A veces por aquí. O estoy regresando sobre mis pasos. Vale, no, es aquí. Es aquí, es aquí. Vale. Pues entonces, soltaremos aquí lo de la... esto y más tripas. Perfecto. Vale. Vamos a tener que cambiar de antorcha, eh. A ver. Mierda, tío. Joder, que me equivoco. Me enciende. No le queda mucha historia a la antorcha, eh. No le queda mucho a la antorcha. ¡Ay, el carbón! Podría haberlo dejado ahí. También lo voy a dejar aquí. El carbón lo dejaremos aquí. Vale, aquí hay ese puente de madera. Que me acuerdo de él. A ver si por aquí hay más carbón. Mira, aquí tenemos otro. Y aquí tenemos otro. Y aquí tenemos otro. Vale. Madre mía, tío. Estoy haciendo un de esto de antorchas que flipas, eh. Es que todas están mal, tío. No entiendo. O sea, todas están... Que les queda nada. Les queda un 5%. Tengo 200, pero malas. Más vale una que dure, que no que... Bueno, no sé, en realidad. Da igual. A ver, aquí no veo yo nada, eh. Ya. Aquí ya veo... Ya no veo nada. Esta cueva es inmensa, eh. Es muy grande, tío. Pero creo que no debemos tardar en llegar, eh. Mira, ya está. Ya hemos llegado al valle apacible. Ya hemos llegado al valle apacible. Fuera, coño. Ahora, ahora me voy. ¿Te imaginas? No, no. Que esto lo hago para guardar. Vale. Ahora nos vamos para la estación de radio. ¿Ok? Por cierto. Tengo uno de olor, eh. Tenemos que tenerlo en cuenta. Porque es el ciervo, ¿vale? Vamos a comer un poco, que no quiero que me baje más la condición. Vale, a ver por dónde bajamos. Creo que teníamos... Qué susto. Creo que teníamos que ir rectos. Estoy escuchando aves, eh. Pero bueno, me da igual. Ahora yo quiero llegar a la estación de radio. Creo que era por aquí encima. Creo que la llevo mucho peso, eh. Hay una caseta de caza aquí. Creo que era recto para allá. Tío, tú mira cómo baja el frío. Y esto que voy con un gran equipo, eh. Brutal, tío. Increíble, macho. ¿Esto es arce? Hostia. Me lo pillo. Me lo tendré que llevar. ¿Aquí hay algo? No. Mira, seta reishi. No se nota el frío, eh. Además, este mapa es más frío. Ey, qué coño. ¿Qué hay? Un ciervo y algo más. Un cadáver. Y un conejo. Va, paso, tío. Quiero ir a la estación de radio, que creo que es para allá. ¿Y esta cueva? No sé si entrar aquí y hacerme una infusión, eh. Mirad que os digo, tío. Y que me dé un bonus de calor, porque es que este es bestial, tío. Lo que me llega a bajar el frío, tío. Anda, mira. Tenemos una cueva de estas hechas con hojas. ¿Qué es esto, tú? Ah, vale. A ver. Vamos a encenderlo. Ah, ya no tengo antorchas. Maravilloso. Tendremos que hacer un fuego y sacar antorchas, eh. Vale. Venga, let's go. Vamos a hacernos esto. Vamos a hacernos esto. Vale, guay. Cinco minutos. Esto me lo voy a comer ya. Vale. Tal vez haga un poco de agua. Nunca va mal tener un poco más. Y así también, yo qué sé, tío. Creo que podríamos... Bueno, hoy vamos bien de tiempo. Vamos bastante bien de tiempo. Para llegar a la radio y tal. El problema es el frío, tío. Necesito hacerme una infusión. ¿Cuánto le queda esto? Vale. Pues nos lo haremos ahora. Cocinar. Esto. Vale. ¿Cuánto le queda de fuego esto? Vale. Y esto... Me lo como. No quiero... No quiero sufrir hambre, tío. Que si no me baja la barra y no me gusta. Vale. Y ahora, cocinamos. Eh... Otra seta. Otra de esto. Y... ¿Cómo? ¿Cuánto tengo de agua? Unos setenta y tres. Bueno. No sé si dejé agua aquí en Plisambrai. Creo que sí. Dejé cosas, tío. En la... En la casa esta de... Que está... En la casa esa que está en el pueblo ese grande. Al principio creo que es que hace... Claro. Hace un montón de tiempo, tío. Dejamos ahí cosas. Agua y no sé qué más. O sea que... Vale. Pues entonces. A ver. Vamos a bebernos. Esto. ¡No! Ah, vale. Ah, vale. Pues ya está. Vale. Sí. Perfecto. Lo que pasa es que... Es este, ¿no? Venga, me lo tomo entero. Hay que sacar antorchas. Es verdad. No puedo. Coger antorcha. Hay que fabricarlas, tío. Tendríamos que fabricarlas, ¿eh? Más que esto. Hay algunas que son más duraderas que las otras. No sé el por qué exactamente. Vale, ya está, ¿no? Vale. Vale, guay. Y esto... Bueno, no quería... Pero vale. Esto cuánto... ¿A cuánto...? Uf, paso. Paso, paso, paso. Vámonos. Vámonos. Por aquí me rodeaba un lobo. Ese mucho... Míralo. Ahí está el lobo. Cuidado, ¿eh? Es que me acuerdo hasta de dónde están los lobos, tío. En este puto juego, tío. Y son más de... No sé cuántas horas os dije. Pero llevo... Casi 700 horas, ¿eh? Llevo más de 700 horas. Os dije 500 o 400. No sé cuántas os dije. Y llevo más de... De 600, ¿eh? Como para no conocérselo, macho. Por aquí abajo hay un oso. ¿Puede haber un oso? No, es más para allá. Es más para allá. Yo objetivo... A la estación de radio. ¿Recordáis cuando pasamos por aquí? Que veníamos de la montaña de lobos cuando empezamos la partida. Pero pasamos rapidísimo. Creo que... Bueno, llegué a ir a la... Casa rural esa grande. Yo creo que sí, ¿no? Joder, tú. Hay otro lobo ahí. Y se dirige hacia donde voy yo. No te lo pierdas. O sea, el mismo de antes. Me tocarás los cataplines, amigo mío. Menos mal que no llevo olor, ¿eh? Tío, gírate ya. No sé si es el mismo o es otro. Es el mismo, creo, ¿eh? Entonces vamos a hacerle la 12 de 13 por aquí. La primera vez... Los más veteranos os acordaréis. Que yo... Que cuando pusieron el mapa de Pleasant Valley... La primera vez que lo... Que entré en el mapa... O sea, cuando lo pusieron y tal... Estuve con Charlie, tío. Me acuerdo cuando Charlie vino aquí a visitarme. Y le dije... Tío, han sacado un nuevo mapa de The Long Dark. Que es el Pleasant Valley. ¿Te apetece echar una grabación y lo vemos los dos? Y nos metimos aquí los dos. Por primera vez, tú. Por ahí el 2016 o algo así. Imagínate. El tiempo que... Que hace que The Long Dark y yo nos conocemos. Telita. Ay, Dios. Mira, aquí está la estación de radio. Cuidado que puede haber un oso también por aquí cerca. Y no sé dónde, ¿eh? Mira, escaramujos. Colina de la señal. Tenemos escaramujos, tenemos setas. Vale. A ver qué hay por aquí. A ver qué hay por aquí dentro. Cables, leña... Perfecto. Vamos a echar un vistazo, va. A ver... Oh, nice. Café, sopa de tomate. Uf, al 6%. Esto se puede cocinar, ¿no? Esto me lo llevo. Galletas. Oh, maravilloso. Lata de sardinas. Al 26. Está todo en la mierda, ¿eh? Está todo en la mierda. Un poco de fuel de lámpara, no te diré que no, ¿eh? O sea, de verdad, si me lo das, yo he agradecido mil botas militares. Martillo pesado. Aquí también podéis tener un spawn de martillo. Ya lo tenemos, pero igualmente, ¿eh? ¡Hostia! Me he dejado la palanca, tío. Ah, bueno. Estas están abiertas, menos mal. Un abrelatas. ¿El cuánto está el mío? Pues entonces esto, ¿sabéis qué? Voy a recogerlo. Me da la chatarra. Vale. Botas de trabajo estropeadas. Es que, claro, tío. Después de lo que tengo ya, no me importa. Además, tengo unas en casa. Vale. Aquí también podéis encontrar el rifle, me parece. Tenéis la opción... O sea, puede haber el spawn de rifle aquí. Si jugáis en modo normal, ¿eh? En modo de intrusión y no rifles ni revólveres. Creo que lo podéis encontrar... Pues no sé dónde exactamente. Pero por aquí, por esta zona. Hay una que está cerrada. Fuck. Por aquí, creo. Por aquí detrás. No sé. A ver esto. Comida de perro. Joder. Un kit de costura no tengo, por cierto. ¿Esto qué es? Ah, esto no es nada. Ah, no. Es un cassette. Batería de coche. Bueno. Bueno. Podría haber sido más espléndido. No tenemos lavabo. Aquí la gente no meaba ni cagaba. Así que nada. Pues ya está. Ya hemos visto la radio, gente. Es todo lo que tal. Pero bueno, no nos quejamos, ¿eh? Tenemos café. Un vendaje. Vale. Pues mirad que os digo que a lo mejor me bajo hacia la casa, ¿eh? Porque a lo mejor ahí teníamos algo. Dejamos algo, me refiero. No sé el qué. No recuerdo. Además, hace un día muy buen día. Por lo tanto, yo creo que es un buen momento. Y luego, pues, para irnos de aquí, iba a decir, pasaríamos por la otra mina. Pero es que, claro, hemos dejado un montón de cosas. Bueno, a ver, no pasa nada, ¿no? Si lo dejo ahí curándose. Pero, claro, he dejado el carbón. Lo he dejado ahí también. Hostias. Siempre me ha gustado esta vista. Esta vista es bestial, tío. Esta vista es bestial. ¡Wow! Para llegar ahí, tú. Te puedes cagar. Es que no alcanza la vista, tío. Es que es bestial el mapa, tío. Y por aquí, tenéis otro acceso. Por allí veis la carretera, ahí al fondo. Que esto me parece que os lleva a la prisión. Que podría ser un buen sitio también para ir a explorar. Pero no hoy, ¿eh? Cuando... Bueno, realmente... ¿Qué más da, no? O sea... Lo que pasa es que tendríamos que ir livianos de peso, tío. Vamos con mucho peso como para... Escuchado. Escuchado un rugido de un oso. No lo sé. Bueno. Sea como sea. Vámonos. Vámonos porque por aquí el oso sube. Y no es broma. Hostia, hay un lobo ahí encima, ¿eh? Cuidado. Hay un lobo ahí encima. Estoy escuchando aves, ¿eh? Pero no tengo... No tengo flechas. Ay, no tengo... Piedras. Mira, aquí están. Qué putada, tío. Qué putadón. Bah. Qué mal. Tenía que probarlo. Hostia, ¿y esta? ¡Oh! Vale. ¡Tú! ¿Por qué están bug las... Las... Los bichos estos, tío? Hostia, cuidado con la... Con la... Con el olor, ¿eh? Ahora. Se ha quedado ahí atontada, tío. No sé si es buena idea, ¿eh? Llevo dos de olor. Mira, por ahí ya viene el lobo, tío. Qué hijo de perra. Hay que irse de aquí, tío. Pero es que... Madre mía, estoy reventado todo el día, tío. Hay que bajar. Por aquí puede haber unos, ¿eh? Mucho ojo. Vale, me voy a meter en este... En este cobertizo de aquí. Mirad de dónde venimos, ¿eh? De ahí arriba. Para que me suba un poco la temperatura, tío. ¿Vale? Porque es que si no me va a... Me va a seguir bajando la condición y paso, tío. Paso. De verdad. Puta mierda el frío, ¿eh? De los cojones, tío. Ahora vamos a comer... No. Podríamos hacer una cosa aquí dentro. Podríamos hacer lo de despellejar. Esto... Exacto. Vamos a pillar la carne. Y las plumas estaría bien para hacernos, tío, el... Ahora sí, ¿eh? Mejorar el saco, tío. Ahora que tenemos el saco hay que mejorarlo. Sí o sí. Lo de las plumas voy a tardar bastante. Así que tampoco voy a hacerlo... Ahora mismo. Y ahora vamos a hacer lo otro. Espérate. Este. Será con nueve. Vale. Y mañana por la mañana a lo mejor sí que nos podemos dedicar a... A sacar las plumas. O si nos despertamos antes, pues bueno, eso. Vale. A leer estaría bien también... Estaría bien intentar... O sea, leer. Vale. El tema de... Esto no lo mire, tío. ¿En serio? O sea, con la coña podría dormir aquí mismo. ¿No? Bueno. A ver. Vámonos para la casa. Que ahí creo que tenía cosas. No sé si tenía agua o... No sé. Pero bueno. El problema es que ahora llevo mucho olor, ¿eh? O sea, tenemos que ir con cuidado porque... Por aquí hay lobos merodeando. Y llevo tres de olor. Así que... Cuidado. Finca del Valle Apacible. Va, macho. De verdad, ¿eh? Es que voy lentísimo, tío. Y con el tiempo que me lleva de llegar de aquí... De allí aquí ya... Fijaos, tío. Han cambiado la orientación de la casa. O estoy yo borracho, tío. Ah, estoy yo borracho. Sí, sí. Estoy yo borracho. Ya está, ya está. Se me ha ido la olla. Vale. Cierra. Vale. Aquí ya sube. Bien. Vamos a ver qué dejamos aquí. Que no me acuerdo si es que dejamos algo. Claro. A lo mejor no dejé nada. Ah, pues no. Pensaba yo que había dejado cosas, tío. ¿En serio no dejé nada? Joder, tú. Qué egoísta soy conmigo mismo, ¿no? Es que no dejé ni agua en los retretes. Nada, nada. Todo vacío, tú. Todo vacío. Dios, qué chasco, tú. Pensaba que me había dejado en plan... Oye, pues mira, me dejo esto para si vuelvo tal. Qué coño. No voy a dejar nada. No voy a dejar títere con cabeza. Vale. Pues nada. Vamos a pasar aquí la noche. Entonces, nos vamos a hacer lo del ave nival, ¿vale? Que hemos cogido ahora y ya está. A ver, espérate. Antorcha. No, ponme la que es mala, tío. Ponme la que es mala porque si no... Ahí, usar. Siempre me gasta primero las buenas, ¿sabes? Venga, let's go. Esto... Lo bueno es que, tío, estas cocinas son la hostia. Pues tenéis para seis huecos y todo, ¿sabes? Es bestial. Incluso esto. Incluso esto. A ver a cuánto me da... Cuánto sube la condición, tío, cocinando. Y aquí voy a hacer agua. Fijaos, tío. Es que es una delicia. Estas cocinas son la hostia, tío. Es poner un montón de cosas. Deberías poder aprender a craftear cocinas, amiga mía. Y te haces una en casa. Tampoco cuesta tanto. Pones aquí cuatro cachos, pones la leña debajo y ya está, tío. No hay más. A ver cuánto está esto. ¿Eh? ¿Esto está en la misma condición? Pues entonces no la quiero. Pensaba que esto... Pensaba que esto mejoraba, tío, con la cocina. Pero no. Se ve que no. Vale. Bueno, a ver. No vamos mal tampoco, ¿eh? Vamos bastante bien. Deberías poder tirar el contenido. Bueno, a ver. Realmente... Uy, va. Espérate. Si yo pongo yo aquí esto y que se queme... Eh... ¿Se llega a evaporar o algo? Pues a lo mejor sí. Vamos a dejarlo ahí. A ver qué ocurre. Y al 6% no me lo quemo. No me lo como, ¿eh? Ya os lo digo ya. Vale. A ver. Vamos a tener que... Vamos a tener que cocinar. Cuando esto esté hervido, vamos a comer. Bueno, a ver. No, realmente no. Vamos a tener que ir a comer y a dormir, ¿eh? Para si queremos que subimos... Subir la condición. Sí, tío. Iba a decir. ¿Cuánto estudio? Lo que el tío no estudia si no... O la tía no estudia si no... Si tengo hambre. Evidentemente. No lo sé, tío. Pues nada. Vamos a hacer agua. ¿Cuánto le queda esto? 16 minutos. Estaría bien hacerse otra más, ¿eh? Un minuto para que se queme. ¡No! Me acabo de comer esto al 6% y no me ha hecho nada. Da igual. Acabo de nacer otra vez. Hostia, el café, tío. Tenía café, chaval. Es verdad. Acabo de nacer otra vez, tú. Vamos a tener que hacer el café, tío. Ay, Dios. No me acordaba de esto. Así también subimos la estadística de cocina, ¿eh? Cocinando el café y tal. Bueno, bueno, bueno. Va subiendo poquito a poco. Vale. Ya está, ¿no? Lo que pasa es que el problema es que me he quedado sin agua, ¿no? ¿Cuánto tengo? Claro. Es normal. Vamos a añadir más combustible, pues. Vale. Ya está. Ya lo tenemos. Tenemos aquí un litro y noventa más todo el café hecho. Ahora comeremos y a dormir. Espérate, antes de eso... ¿Puedo pillar...? Espérate un momento. No, la mala, por favor. Coño, qué puta manía tiene que componerte la buena. Ahí está. Vámonos arriba a dormir. Bueno, arriba no. Realmente voy a poner el saco aquí. Y ya está. Vale. Perfecto. Ahora come. Ponte las botas, por favor. Y a descansar. Te quejarás, ¿eh, macho? Joder. Vas a tener que dormir nueve horas, tío. Para no perder nada de condición. En fin. Nueve horas. Let's go. A ver cómo me despierto mañana. Vale. Bueno. Poquito a poco. Esa barra no hay manera de llenarla, ¿eh? Brutal, chaval. Vale. Pues entonces, con esto... Podríamos aprovechar ahora... El tiempo que nos queda... ¿Puedo estudiar esto? Demasiado oscuro. Vale. Pues entonces, vamos a dormir una hora. Y a ver si podemos estudiar ese libro. Creo que son cinco horas. Estaría bien hacerlo fuera, ¿eh? Para que no nos ospille el riesgo de claustrofobia. ¿Puedo...? ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Vale. Ah, el hambre. Ay, Dios, tío. Tengo que hacerlo, tío. Tengo que hacerlo. Espérate. Recoger. Podemos ir fuera. Mira. Entra sol por las ventanas y todo, ¿eh? O sea, no me toques los cataplines. Es que quiero estar fuera leyendo para que no me dé el riesgo. Vaya, pues hace un día de locos, ¿eh? Para leer. A ver. ¡Wow! No, no, no. No es buena idea, no. No es buena idea. No es buena idea. Es lo que hay, tío. Ya está. Tío, ¿de verdad, macho? Por un poco... Por un poco no puedo estudiar esto. Esto, venga, ya te lo ha sacado de la manga, tío. Impresionante, ¿eh, tío? O sea, te doy una hora a la verga porque le faltaba nada, tío. Joder. Por cierto, este libro nos proporcionará todo el nivel hasta mejorar el nivel de cocina. O sea, que... Quedan dos horas. Dos horas quedan. Vamos a tener que ir a buscar espadañas también por aquí, ¿eh? Porque me estoy quedando sin comida. Espérate, creo que me voy a tomar... Antes de eso, voy a tomarme... Algo de esto. Que también sube las calorías. Vale. Y venga. Let's go. Y tendremos el nivel de cocina al tope. ¡Listo! ¿No? No me lo puedo creer. ¿What? Pues pensaba a mí que me llenaría todo. Pero a lo mejor es una proporción. No lo es todo. Vale. Pues nada. Hostia, no veas lo que cuesta subir esto, ¿eh? Te cagas tú. Te puto cagas. Vale, pues ahora que está haciendo este magnífico tiempo, ¿qué hacemos, gente? ¡Listo! Tendremos que preparar cosas de estas, tío. Pues que lo tengo que hacer aquí. No lo puedo hacer en ningún otro sitio. ¡Ay! Las plumas. Las plumas. Cierto es. Es que 32 minutos cada puta pluma, tío. No hay algún sistema para hacerlo... No hay ninguna cueva por aquí debajo que me sirva para... A tomar viento, tío. A tomar viento. Bueno, ahora hay cuatro. Dale. Vale. No me gusta nada ese mapa precisamente por eso. Por los cambios de tiempo que tiene, tío. Los cambios de tiempo que tiene son bestiales, tío. Por lo tanto... Vamos a ir arriba a ver si... Si hay algo. Y si no, pues nada, tío. Me va a tocar... Seguir despellejando el A-B esta. Porque aquí no hay nada. Está todo vacío, tío. Es que lo vacié completamente. Lo vacié completamente, tío. Brutal. Por cierto, para mejorarme el saco... No recuerdo yo... No recuerdo yo... Cómo era. Saco de dormir mejorado. Necesito 10. Tengo cuatro, pero en casa no sé si tengo más. Da igual. Necesitamos despellejar todo esto. Vale. Vamos a bebernos esto, tío. No quiero perder vida, tío. Otra vez. Y... Tengo muy poca cosa para comer, eh. Yo no sé cómo cojones voy a hacerlo, tío. Ya te digo yo que no sé cómo cojones voy a hacerlo. A ver, tengo el café. Vale, pero... Joder, es que el café me va a despertar demasiado. Y tengo las galletas estas. Qué malas, pero es que me las estoy reservando para la noche. No, no, pues... Da igual. Vamos a aprovechar y vamos a hacer esto, tío. Da igual. Vale. Perfecto. Pues ya no tenemos aves, ¿no? Las aves se han desaparecido. Pues me voy a dormir. Me voy a dormir. Y nos vamos de este sitio, eh. Nos vamos de este sitio. Creo que pasaré por la... Por la casa esa donde dejé agua y tal, que ahí hay cosas, tío. Creo. Ya lo empiezo a dudarlo. Ya empiezo a dudarlo. Venga. Bebe. ¿Ya no tengo más agua? ¿Qué dices? Ay, Dios mío. Qué mal lo pasa a uno, eh. Vamos a hacernos más agua, anda. Vale. Pues tenemos agua. Vamos a plantar el saco aquí. A ver si puedo. Madre mía, tío. Ahí. Vamos a beber... 1,50 me he hecho. Vale. Porque mañana beberemos café. No, no beberemos nada más. Vale. Ahora comeremos. Esto. Esto quita mucha sed. Pero bueno, es lo que hay. Y ahora espadañas. Y nos iremos, eh. Bueno, ahora no. Pero nos tendremos que ir. Venga. A dormir 9 horas. ¿Cómo me despertaré antes? Por eso no he bebido. Oh, gracias. Ah, pues no. Ah, bueno, mira. Bien, 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 bien. He despertado con sed. Pero bueno, tampoco me ha bajado mucho. Morremos un poco más. Y dormiremos... Ah, no puedo dormir. Pues pasaremos el rato una hora. Vale. Y nos vamos. Nos vamos para la casa del pueblo esa. Vale, aquí no pintamos nada, tío. No pintamos absolutamente nada. Voy a guardar. Y a ver si ahí dejé algo, tío. Yo creo que sí. Pero no sé. A lo mejor me lo ventilé todo ya. Vámonos. Vamos a atajar por aquí, eh. Mira, este coche lo abrí. O sea, lo registré. Porque está abierto. Ahí está el granero. Nana. Es que tú mira el frío, tío. Es que ese mapa es horroroso, tío. O sea, es muy bonito. Pero es una mierda, tío. Porque es que... Aparte de que te cambia un montón el tiempo rápidamente... Es el más frío que hay. Y si encima vas el día 60... Pues imagínate tú. No quiero... No quiero ni entrar en el inventario a mirar la temperatura que hace. Porque pierdo vida, entonces. Estoy pillando palitos también para el futuro fuego que hagamos. Un ciervo. Mal asunto. Iba a decir, voy a pillarlo, pero... Pero no. Hostia, hay un lobo ahí, eh. Cuidado. Vamos a ir por aquí. No, porque es que si no nos vendrá este lobo, tío. Vamos para allá, que seguramente dejamos cosas, tío. Intento pensar que dejé cosas. Ahora. Ya no sé qué pensar. De mí mismo. Vale, estamos llegando ya. Estamos llegando. Vamos. Bueno. Por favor, que haya algo. Que haya algo, por favor. Algo de comida o algo. Da igual. ¿En serio nada? Ah, vale. ¿Qué es esto? Botella de agua. Oh, mira. Tenía café aquí. Ah, no. Esto es... Ah, no. Vale. Sí, es café. Café. Oh. Qué bien, tío. Esto me lo llevo, tío. Esto me lo llevo. Y además tengo agua aquí. Oh, qué bien, tío. Puta madre. Bueno, gente. Pues creo que lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Para que no se alargue más el vídeo. El próximo día lo que haremos será regresar, creo, por la mina de... Es que no sé si ir por la mina de... Coastal Highway. Creo que por ahí ya pasamos. Por lo tanto... No sé si pillar el carbón. Es que no lo recuerdo, ¿sabéis? Creo que sí que lo pillé. Ahora que lo pienso. Porque nos fuimos a forjar. ¿Os acordáis? Entonces lo debí pillar. Pero por la mina de... De Mystery Lake, no. Por lo tanto, creo que nos volveremos por ahí. El próximo día. ¿Por qué? Pues porque quiero volver a Mystery Lake. Como es evidente. Y además... Quiero ponerme en marcha con el tema de la pesca. Y las trampas de pesca. Que no sé qué me pide. Me parece que me pide un sedal. Y no sé qué historias. ¿Vale? Pero... Está jodido el asunto. Porque no tengo nada de esto. Para hacerlo. Pero... Bueno, el trineo de carga... Sí, pero ha pasado secundario. ¿Dónde era? Lo de... Lo de... Esto, ¿no? Señuelo, sedal... ¿Dónde es, tío? Detector de picada. Ah, no. Bueno. Lo podría hacer, realmente. Me falta el banco de trabajo. Ah, no. Me falta el aparejo de pesca. ¿Y el aparejo de pesca se puede hacer? Sí, no. Con... Ah, no. Pero el aparejo de pesca se hace... Con un sedal. Y no sé qué más, tío. Anzuelo. El anzuelo. El anzuelo. Tal vez sí podríamos hacerlo con los troces de metal que tenemos. Necesitamos esto. Necesitamos una tripa curada. Y necesitamos otra vez... Otro troce de metal. O sea, dos troce de metal. Una tripa curada. Un retal. Y dos palos. Hombre, yo creo que el próximo día podemos hacerlo, ¿eh? A ver qué tal. Déjalo en un agujero de pesca en el hielo para pescar sin estar pendiente. Se le puede colocar un cebo o un señuelo. Claro, supongo que si le añades más cosas... Te va a picar más. ¿No? Digo yo. A ver, ¿dónde es esto? Joder, macho. De verdad. Tendrían que poner un sistema para buscar las cosas, ¿eh? Señuelo de pesca. Ah, mira, con bellotas y plumas. Y otro trozo de metal, tú. No te lo pierdas. Señuelo de pesca sencillo. Vale. Hombre, a ver. Realmente, puestos ya, vamos a hacer algo... Ah, mira, con cables. Hostias. Con cables y con bellotas. Aumenta probabilidades de pescar. Resistente y llamativo. Claro, se va rompiendo a medida, ¿no? Bueno, esto es algo que podríamos mirar el próximo día. Pero tenemos que regresar, gente. Y lo que voy a hacer va a ser llevarme todo esto. Bueno, no sé. Porque llevo 29 kilos. A lo mejor lo dejo, ¿eh? Con la coña esto. Aquí. A lo mejor lo dejo. Sí, lo dejaré. Y aquí tengo... ¡Hala! Que aquí tengo más cosas, tú. ¿Qué coño? Tengo dos litros más de agua. ¿Qué es esto, tú? Dame esto. Bueno, no. Esto ya está bien dejarlo aquí. Y antorchas. ¿Qué cojones? Y libros y palos y no sé qué más, tío. Y un kit de costura. La hostia, tío. No sabéis la ilusión que me da ver todas estas movidas que yo dejé. Al fin y al cabo no soy tan egoísta conmigo mismo como me pensaba. Y esto no, ¿por qué no está mirado? ¿Por qué no miré esto? ¿En serio, loco? Y miré esto y este, ¿no? Aquí pasa algo, ¿eh? Bueno, a lo mejor me lo dejé. Probablemente. Porque soy un despistado. Está todo mirado. Menos eso. Bueno, pues lo dicho, gente. Lo dejamos aquí. Vamos a guardar partida. La verdad es que ha estado bien nuestro paso por Blizzan Valley. Por segunda vez. Y hace 23 capítulos que fuimos. Que pasamos por aquí. Y claro, no me acuerdo. Ya habéis visto que se ha tratado básicamente. El objetivo era reunir carbón. Pero al final nos hemos liado aquí a explorar el mapa. Hemos ido a la estación de radio como zona nueva. A pillar un poco más de luz y más cosas. Y nos hemos quedado en la casa de abajo. Que no había absolutamente nada. La limpié completamente. Y nos hemos venido aquí que yo me acordaba que había dejado algo. Y al final, pues mira, nos dejó más cosas de lo que me pensaba. Así que bueno, el próximo día seguiremos. No sé si ir por la mina de... Yo creo que iré otra vez por la mina de Mystery Lake. Y nos centraremos en el tema del pescado. ¿Vale? De la pesca y tal. ¿Por qué? Pues porque obviamente es una fuente de comida. Y segundo, una fuente de queroseno. En principio, si no lo han cambiado, pescar te da queroseno. ¿Vale? Así que es importante para el tema de la lámpara y demás. Así que sin más que te espero que pasar un rato entretenido. Por supuesto, darles gracias a cada uno de vosotras. Y vosotros que estáis aquí apoyando la serie con unos bosses. De verdad, se agradece muchísimo. Y también por todos los consejos. Tenemos saco de dormir también. Así que un buen like también por el saco de dormir. ¿Vale? Que nos va a ayudar muchísimo. La intención es mejorarlo. ¿Vale? Ahora que ya lo tenemos. Y subir este nivel de cocina al próximo día también. Bueno, el próximo día no sé si. Pero un objetivo a corto plazo será acabar de subir el nivel de cocina. Para poder comer los 32 cachos de oso que tengo en casa. ¿Vale? Si no puedo. ¿Vale? Esto es lo que me jode. Entonces tenemos que ponernos a ir directamente a Mr. Lake. Y ponernos a empollar. A hacer lo de la trampa. Etcétera, etcétera. Y si hace falta dormir fuera y todo esto. ¿Vale? Cuando esté todo hecho. Pues entonces ya podemos ir más tranquilamente por ahí. Así que bueno, gente. Si os ha gustado el vídeo. O si os lo habéis pasado bien. O si habéis evadido un poco. Al menos un poquillo. De la realidad. Un licazo. ¿Vale? Ya sabéis que se agradece muchísimo por el tema de que YouTube conozca el vídeo. Conozca el canal. Y diga. Mira. ¿Gusta este vídeo? ¿Gusta este canal? ¿Vale? Me ayudas mucho. Y yo soy Sanford. Y en próximos días continuamos con esta historia. Y más que invitadas. Invitados estáis. Un saludo, gente. Se os quiere. Y hasta la próxima. Chao. Chao.